El honor de la delegación de Lala sacó tercera medalla de bronce en Chinchón, así que estamos muy contentos. Este año no se nos dio, pero bueno, lo pasamos muy bien, el grupo muy lindo y realmente unos días hermosos, como siempre. Sin medallas, pero felices y contentos. Pero bueno, no está mal esta obtenida, por lo menos como estandarte, digamos, de toda la delegación. No, seguro, y yendo a Mar del Plata se está entre los mejores de los 135 municipios, así que vale, vale todo. En Lala, por ejemplo, Dolly y Murúa quedó entre las ocho mejores de la provincia. Los chicos de gimnasia entre los seis mejores, ¿viste? No, tampoco son puestos para desperdiciar. Ahí llega Lala. Tenemos al ganador de la de bronce. A ver, con Lala, venga por acá, acá lo tenemos junto con la radio y con la proje. ¿Cómo andás? Con la hija. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿con alguna trampita, alguna cosita en el medio o no para llegar a la medalla? No, no hay trampa, no hay trampa. Bueno, contanos cómo fue la competencia. No, suerte nada más. Liga nada más. Liga nada más. Ligar dos, tres manos y listo. Bueno, pero en varios partidos. Sí, sí, sí. Fueron cuatro, ¿no? Cinco. Cinco. Cinco más el último por el tercer puesto. Ajá, perfecto. Bueno, y el nivel de convivencia, todo, ¿cómo estuvo? No, malísimamente mal. ¡Ah, bien! ¡Re bien! ¿Qué? La pasamos bien, la pasamos bien. Bueno, después en el resto, sé si no se pudo lograr lo de otros años, pero bueno. Y la verdad que no tenemos... Exactamente, ¿viste? Por ahí se te da... Los chicos jugaron muy bien, de todas maneras. Por ahí no tuvimos el resultado que teníamos que tener para seguir avanzando, pero jugaron bárbaro. La verdad que en lo deportivo jugaron bárbaro. Después, viste, es esto, es cuestión de tener un poquito más de suerte, que en otros años la tuvimos, este año no, pero lo más importante es que pasamos unos días bárbaros y que esto ha sido una experiencia más de las lindas para los chicos, para los adultos mayores y para nosotros también. Para todos, exactamente. Eso es lo más importante. Bueno, es muy familiar todo. Muy familiar. Re tranquila. Una barbaridad. ¿No? La profe, también con un regalo. Se ha ido de la medalla de oro hoy. Bueno, bueno, Ceci, Julio, gracias. No, bueno, gracias. Viendo un poco, digamos, Oscar está, como vos sabés, hoy en Mar del Plata, acompañó a la delegación, salía hoy y bueno, estamos acá haciendo patria, recibiendo con orgullo a todos nuestros representantes, que la verdad que es una delegación muy, pero muy cuantiosa y eso es lo que hay que resaltar, la gran participación de la gente de Salto en estos juegos, que bueno, veremos si continúa el año que viene o no, pero la idea es que Salto siempre esté presente en sus variedades disciplinas, tanto de deporte como de lo cultural, así que bueno, saludando a cada uno de los participantes. Bueno, puede ser esta tu última recepción de una delegación, ¿no? Sí. Debe tener un poquito de cosa. Sí, sí, tiene un gusto especial, pero bueno, siempre viviéndolo con mucha intensidad, estas son cuestiones que creo que cada autoridad municipal debe y corresponde hacerlo para que el pueblo de Salto esté representado en cada una de las llegadas que tienen las delegaciones. Así que, contento, Guille, contento. Bueno, con expectativa para el año que viene, por supuesto. Sí, por supuesto. Pienso que en lo que es la participación en torneos, Salto tiene muy buena calidad humana, hay muy buen material para trabajar, esto me lo confían tanto Viviana como Cecilia. Así que bueno, creo que gobierno que entre, gobierno que venga, creo que va a seguir apostando este tipo de emprendimiento, ¿no es cierto?, para que Salto cada día tenga mejores exponentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!